He encontrado esto entre las cosas de mi padre. Ifta Yassimssim. Es la contraseña. Tal vez sea la clave de lo que mi padre quería encontrar. Su verdadero escondite. La cueva. Gracias, oculto. Me reuniré contigo allí. Ok. Aquí termina tu reino, rey de los ladrones. Te encontraré. Márchate. Oculto. Por aquí. No, 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 no. Vale, vámonos. Vale, vámonos. 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 No está sellado. Hay que encontrar la puerta. No será difícil. Le daré por hecho que es la puerta. ¿No? Ah, pues sí. Ha funcionado. Hasta los Banu Musa se habrían sorprendido. Ahora a buscar al rey de los ladrones. ¡Espera! ¡Stop! ¡Street! ¡El sonido de las llamas al desenvainar! Ah, ojalá el rey dejase probarla alguna vez. Más quisieras. Y no le ha costado nada. Si eres uno de los nuestros, casi todo es gratis. ¿Dejaste a la chica con vida? ¡Puede que os haya sobreestimado! ¡Gracias! ¡Ah! 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 ¿Y tú quién eres? ¿La hija de Alibaba decidió enviar a su perrito? Perdida de tiempo. Ve que no eres ninguna leyenda. Eres un simple mortal. A ver cómo hago esto. No será difícil. ¿Ha funcionado? Hasta los Banu Musa se habrían sorprendido. Ahora a buscar al rey de los ladrones. La vida de un hombre no es un cabo suelto. Ese rey de los ladrones lo pagará. ¿Y tú quién eres? ¿La hija de Alibaba decidió enviar a su perrito? ¿Qué perdida de tiempo? Veo que no eres ninguna. Veo que no eres ninguna leyenda. Simple mortal. ¿Alguna vez has visto las ampollas que crea el huevo? ¿Hablas demasiado? ¡Te voy a matar y me mataré! Vale. ¿Puedo guardar rápido? ¿Para hacer esto todo el rato? ¿Ha funcionado? Hasta los Banu Musa se habrían sorprendido. Ahora a buscar al rey de los ladrones. ¿Qué sonido de las llamas al desenvainar? Ojalá el rey nos dejase prontos. ¡Eh! ¡No! ¡Baila! ¿Y tú quién eres? ¿La hija de Alibaba decidió enviar a su perrito? ¡Mastillas en el nombre de los reyes y los ladrones! ¡Pues has llegado más fácil de lo que pensabas! ¡Pues has llegado más fácil de lo que pensabas! ¡Pues has llegado más fácil de lo que pensabas! ¡No se preocupan a su perro de los ladrones! ¡No se vea el resultado de lo que pensabas! ¡No se preocupan al rey de los ladrones! y lo voy a intentar lo siento he tardado más de está muerto no era más que un truco de una persona taimada nos engañó a todos con sus espejismos por poco tiempo ¿me va a dar la espada? y disfrutamos de buenos momentos ahora que está muerto nada me retiene aquí al final has hecho realidad el deseo de tu padre es cierto pero el precio a pagar ha sido excesivo recorreré sola este camino y al final me reuniré con él te deseo lo mejor Murjana espero que volvamos a vernos de nuevo algún día me verás pero no creo que yo te vea a ti hombre de las sombras Wadhan oculto adiós Murjana que alá guíe tu camino traje el rey de los ladrones vale todo se ha hecho ya ¿no? ¿de hecho? sí a Carrefour a Carrefour Vale, vamos a hacer las secundarias Aunque sea Vamos a seguir haciendo A ver, un Oasis al norte Y se llama Oasis del norte Yo daré por hecho que es ese Oasis al norte Oasis al norte Ya que cambio de audio más hardcore, ¿no? Bueno, da igual ¿Hay algún camino? Vale, ve camino hacia ahí Hacia ahí sí que hay camino Es que me estoy meando a vivo Ahora vuelvo ¿Vale? ¡Vale! 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 Gracias por ver el video.